Se da la partida de la quinta del programa, queda cuerpo y medio El Hader. Va saliendo por sexta línea Delta Boy a tomar la punta. Va sacando un cuerpo de ventaja, segunda se ubica Black and Yellow. Tercera pasando por fuera Marshan. Cuarta se ubica Artimaña, quinta Tofanela, sexta Reina Moraima. Así recorren los primeros 300 metros con Delta Boy en la punta. Marshan ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto Black and Yellow, cuarta Artimaña, luego Majes. Así se pasan por el poste de los últimos 800. Delta Boy medio cuerpo sobre Marshan. Tercera quedó Artimaña cuerpo y medio por fuera. En el cuarto lugar Black and Yellow, quinto Majes, sexta Reina Moraima. Se acercan a los últimos 500 por dentro Delta Boy y por fuera Marshan cabeza a cabeza. Recta final apareció Delta Boy con medio cuerpo de ventaja, segunda Marshan. Tercera quedó Artimaña, cuarta Black and Yellow, quinta Reina Moraima. Mucho más abierto comienza a avanzar Majes. En los últimos 250 ha dominado por el centro Marshan y le cae Majes abierto con Black and Yellow por dentro. Sigue bajando por el lado de afuera Majes. Majes pasó de largo cuerpo y medio, dos cuerpos. En el segundo lugar Artimaña. Majes primero, dos cuerpos de ventaja. Artimaña, segunda y llegaron. Tercera Black and Yellow, cuarto en la meta el Haver. Luego remata Marshan, Delta Boy y Tofanela. De colero Tach. Gana la quinta del programa. El número nueve Majes con la monta de Jair Millares.